Mi nombre es Juana García, agradezco a Kivas porque me ha brindado el préstamo para salir adelante y así yo he podido comprar estos bloques y con la ayuda que me ha dado voy a salir adelante para acabar de construir lo que me falta y así le agradezco en gran manera. Gracias.